¡Gracias por ver el video! Disfrutando de los paisajes, recorriendo el eje cafetero, lugares donde la vida muestra su encanto, brindando experiencias únicas que palpitan en el corazón de nuestra tierra. Con el humor que nos caracteriza, Andanzas llega hoy para alegrarnos y conocer las historias del campo y la ciudad. Andanzas con el Mono Cabuya. ¡Gracias por ver el video! Andanzas. El límite del andariego no radica ni en la fuerza para caminar, ni en la libertad para avanzar en los objetivos, sino en la imaginación creativa para ver con otras perspectivas los senderos abiertos en el horizonte. Andanzas va donde otros no van. Visibilizamos los esfuerzos ciudadanos para la construcción de un mejor país. Y nuestro plan, peregrinar por el municipio de Marquetalia, el cual ofrece un mundo de razones por las cuales debemos venir a conocer este municipio del Alto Oriente de Caldas. Primero, su cercanía a Manizales, al Triángulo del Café, a la Dorada, Onda y Bogotá, su diversidad climática, su historia precolombina, colonial, a la cultura, a la oferta agroturística, la gastronomía, el comercio y la fertilidad de los suelos. Los suelos para emprendimientos agropecuarios son apenas algunos de los atractivos para venir e invertir en esta Villa del Sol. Marquetalia, catalogado como uno de los municipios con las tierras más bajas del departamento de Caldas en relación con el nivel del mar y su cercanía a la olla del río Magdalena. Los suelos de formación volcánica y los factores antes mencionados caracterizan agroecológicamente su fertilidad y orientan hoy en día los programas de diversificación que adelantan las entidades estatales y los inversionistas privados que intervienen en esta región del departamento. Cuando se habla de diversificación hablamos del plátano, de la caña de azúcar, de frutales, de ganadería doble propósito y el aguacate haz con fuerte presencia en los territorios con temperaturas que oscilan entre templado y frío moderado. De otro lado, el paisaje de Marquetalia genera el ambiente propicio para el cultivo de las artes como la pintura. En estas andanzas veremos un semillero de pequeños artistas delineando los primeros trazos en estos oficios. Profundizaremos sobre la cultura marquetona, sus diferentes expresiones como la danza y la música, entre otras. Y finalmente, si nos invitan, degustaremos de un algo montañero con unos ingredientes. Pues bueno, mejor no digo más, porque les da hambre y me quedo sin probar. Y la verdad, si hay algo, pa' tanta gente. ¡Vamos, pues vamos! ¿Qué piedra la mía? Y yo es que detrás de una piedra, ya me embalé con esta hijue madre despulpadora. ¿Qué voy a hacer yo pues ahora para recuperar mi carrielito y conseguirme algún pedito? Pues será, ponerme a despulpar alguna idea que me dé resultado porque yo con esto, a pesar de rebuscarme tanto y no puedo conseguir nada. Estoy el más embalado que un berrión hombre. De todas maneras, yo no me puedo quedar sin carriel y sin platica. Pedro, no se ponga de pendejito, mijo, que usted ha sido un berraquito, a cargar esa pulpulpadora. Vaya y salga de sus ligeros, por cualquier cosa que la dé, por eso me salgo. En mis andanzas por esta villa, bella villa del sol, en Marquetalia Caldas, me topo con una variedad de cultivos. No solamente sus tierras están dedicadas al grano, al café, sino a otras especies. Cuénteme qué está haciendo aquí el municipio de Marquetalia por sacar adelante proyectos de diversificación. Bonito, muchas gracias. Marquetalia por tradición ha sido cafetero, ¿cierto? Sí, es una línea productiva que ha venido fortalecida por todo el acompañamiento, por la comercialización, pero debido a la difícil situación que se ha vivido en el país, por los cambios climáticos y por muchos factores, la gente vio la necesidad de implementar otras líneas que fueran rentables, productivas y rentables, para mejorar lógicamente la economía de la región. Debido a esto, la gente empezó a implementar unos cultivos, como tenemos el aguacate, la caña, el plátano, el cacao y el caucho, de los cuales han venido apoyando fuertemente el municipio, mediante la implementación de programas de renovación y siembras nuevas, proyectando comercialización, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Eso precisamente porque he escuchado desde hace mucho tiempo que de aquí se está exportando aguacate para el extranjero. Sí señor, de aquí Marquetalia ha sido pionero en el tema de exportación, con un grupo de productores muy juiciosos, al igual que otras líneas productivas, como la caña, que tenemos una central de mieles, con proyección de exportación hacia países como el Ecuador, a China y Japón. En este momento los productores están trabajando muy organizados en el tema, precisamente para mejorar esas condiciones de comercialización, ya que ese es el punto crítico de muchas líneas productivas, no solo de las que hemos hablado, sino de muchos temas, en los cuales el productor finalmente trabaja y trabaja, y muchas veces no obtiene sus ingresos o la rentabilidad que se espera, ya que debido a los intermediarios se minimiza un poco la rentabilidad, y por eso lógicamente se tienen inconvenientes, pero estamos trabajando fuerte en el tema, precisamente para eliminar intermediarios, y que el productor venda el producto directamente a mercados nacionales e internacionales, y que esos ingresos que se obtienen por esa producción sean utilizados para mejorar sus producciones, para mejorar sus cultivos, para manejarlos tecnificadamente, y lógicamente vamos a tener un grupo, un núcleo familiar establecido, fuerte, porque vamos a tener con qué pagar la alimentación, vamos a tener con qué pagar el estudio a nuestros hijos, y todo lo que implica el trabajo de las labores del campo. Don Julio, ahí le acabé de descargar la despulpadorita como usted vio, oiga hombre, qué joya tiene usted aquí tan hermosa, cómo le parece pues que me fui a feriala, y me ofrecieron cantidad de plata por ella, que porque esa es una cuestión fosilizada, o sea de lo vieja que está, de lo vieja que está, vea pues hombre, entonces yo me puse a pensar, oye yo para qué la vendo, es mejor dejarle ganar esos centavitos a Don Julio, entonces yo me devolví y se la traje, y le vengo a proponer un negocio, vea, usted me devuelve el carril, yo le traje la despulpadorita, y por la noticia que le di, de que lo que vale ese aparato, eso vale plata la que usted se imagina, entonces usted me devuelve el carril, y me regala 200 mil pesitos, por la noticia pues, es que eso no lo hago y no yo, así que usted vea el que dice, le doy 100, me da 100, hombre pues al fin y al cabo es mejor 100 que nada, yo se los voy a recibir, y le digo, queda usted montado, ay, entiendes, ay, entiendes, ay, santo, bueno, 100 pedidos, bueno Don Julio, de todas maneras, mi ojo de los panes, en mi recorrido por aquí, por alegrías, bien contento en Marquetalia, me topo con esta bella dama y le pregunto, niña, donde pudiera comerme algo bien sabroso, por aquí de la región, dice pez, rayidón de Don Honorio, es que el algo montañero, algo, algo no, esto es mucho, esto es que lo que se comen los montañeros de por aquí, a mucho honor o no, Don Honorio, sí, señor, a mucho honor, ese es el algo, este es el algo, si este es el algo, como será el almuerzo, la comida, sí, ¿y usted lo vende acá siempre? Sí, señor, eso es como lo más, el plato más típico de acá, de la, de la región, sí, de la vereda alegría, de la vereda alegría, y viene mucho turista por aquí, a comerse el alguito, sí, señor, siempre hay mucha gente nos visita, sí, señor, y de dónde vienen turistas, a comerse en el alguito, pues aquí hemos atendido gente de Bogotá, de Bucaramanga, así más que todo son los que, ¿y qué les ayuda a usted en estas actividades? Aquí tenemos la señora Jané, que nos colabora, y mi esposa, y los hijos también, los hijos también colaboran, ¿verdad? Pero es que es una delicia, veas, viene, chorizo, huevo, papitas a la criolla, porque no es así, que es la francesa, no, una ensaladita, arepa, patacón, eso es mucho patacón, ¿eh? Sí. ¿Cuánto vale un plato de esto? Ese plato está en seis mil pesos, pues es una delicia, y qué le dicen los turistas cuando comien este alguito, pues, que es muy rico, y quedan amañados porque vuelven. ¿Verdad? Sí, señor. ¿Muchas clientenas? Siempre, por aquí siempre nos llaman. ¿Y entre semanas, vende o solamente los fines? No, aquí de domingo a domingo. ¿De domingo a domingo siempre llega uno a cualquier hora o es en las horas de la tarde? Sí, a cualquier hora llega por la mañana, por la tarde, a mediodía, cualquier hora llega el turista a comer. Oíste, don Nodonio, ¿y por qué la costumbre de estos algos por acá? ¿Esto por aquí es tradicional o qué? ¿Aquí atendían anteriormente a la gente? Sí, sí, anteriormente, porque nosotros aquí llevábamos año y medio, y eso era como, o sea, nosotros vivimos la trayectoria de lo que vendían, que era el algo, costilla, mojarra, pechuga, carne de res, de cerdo, y todos son los platos típicos de acá. ¿Y hay muchos negocios como este? Sí, tenemos cuatro negocios. ¿Aquí en la vereda? Sí, señor, está el de Irlen Zuluaga, el de Trujillo, el de Arto Trujillo y don Saúl Giraldo, y el acá, pues, el de Honorio Agudel. ¿Por la noche también el algo? ¿O ya cómo se llama? ¿La merienda? Sí, no, pues, el arroz, si llegan a las nueve de la noche, es que un algo, entonces un algo. Porque yo puedo decir, después de que me coma eso, con eso, hasta la merienda. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Oye, este arroz tan espectacular. Sí. Este arroz con que lo, lo preparan, que tiene un sabor muy especial. Ese, la preparación del arrocito lleva cebolla, tomate, y un producto que le dicen sazón a todo. ¿Sazón a todo? Sí, señor, y se revuelve ya con mucho amor, para que quede muy bueno. Ya regresamos con Andanzas. Continuamos con Andanzas. Ay, hombre, yo no soy de mala, sino con el monocabulla. Yo soy muy de buena, hombre, mi Dios mío, hacía a mí hasta milagros. ¿Cómo es posible, hombre, que yo me sentía encañingado con esa disculpadora? Y voy donde este señor y le echo el cuento, y me aseguro cien mil pesitos. Hombre, algo es algo y peor es nada. Ahora, con el cuento que le eché, que ese aparato estaba fosilizado, ahora se va a venderla por a donde yo fui. Y el señor le va a decir, hombre, ahí vuelve usted con la misma bobada. Pedro Getas, échate la bendición, dámosle gracias a mi Dios y fuimos. Las actividades culturales que se realizan en los pueblos necesitan de semilleros. Y vemos como un grupo de niños, de niñas, jóvenes, están en estas actividades para poder hacer que ese semillero, pues algún día se pueda cosechar en un trabajo cultural excelente. ¿Qué logros ha tenido usted con los jovencitos aquí en el municipio de Marquetal? Aquí a los jóvenes del municipio de Marquetal les han venido inculcando muchos valores, principios. Y por medio de la danza moderna, tradicional, se han venido desarrollando este tipo de actividades, tratándolos a ellos de salir de pronto también de estos medios como el internet, que lo ha venido absorbiendo a los jóvenes hoy en día. Entonces, por medio de estos programas, tanto como dibujo, danza, tenemos caminatas ecológicas, caminatas recreativas, por medio de esto hemos venido atrayendo a estos jóvenes para que se vinculen a este tipo de programas. Como ustedes pueden ver, y alrededor yo creo que ven todos estos niños, estos jóvenes que hacen parte de todos estos programas que tiene la Administración Municipal y la Casa de la Cultura. ¿Cuáles son las estrategias para cautivarlos, para traerlos hasta acá y motivarlos y decir, pues continúen, que no se queden ahí, que vengan, bailen un rato y se vayan y no vuelvan por acá? No es fácil. Con los jóvenes hoy en día, como les mencionaba en algún momento, tratan de distraerse muy fácil. La verdad, a nivel nacional, lo de estos nuevos ritmos que vienen del exterior, como el reggaetón, la bachata, la champeta. Entonces, ellos se inclinan mucho por este tipo de música. Como ustedes me van a dar cuenta, tratamos de no dejar acabar y que se olviden de los bailes tradicionales, como la cumbia, el mapalé, el joropo. Entonces, motivándonos con esto, ahí ustedes pueden ver los resultados. Entonces, vemos que usted estaba acompañado y aquí pues las tenemos dos hermosas damas que están en otras dependencias y usted como que las apoya en algunas de las actividades, ¿o qué? Sí. Ellas tienen unos grupos juveniles de edades entre 11 y 17 años y los apoyo en las diferentes actividades, tanto en dibujo libre y en danzas. Yo las apoyo ya que ellos también tienen parte de la población marquetona, Entonces, también me facilitan ellos a mí el atraer el material humano. Y yo, con mis conocimientos, las apoyo. ¿Cuéntame ustedes con buenos espacios para realizar esta clase de actividades? ¿O a veces se ven como con la urgencia de adquirir otros espacios? Desafortunadamente, hay que decirlo, y la cultura a nivel nacional es uno de los ministerios más pobres. Lo que es cultura, deporte, son casi las cenicientas de los ministerios. Y de verdad, si necesitamos de las entidades nacionales, departamentales, más apoyo a la cultura, yo creo que no sea Marquetalia, sino a nivel nacional. Y carecemos, carecemos de espacios. Ustedes vieron el Salón de la Casa de la Cultura. Yo creo, me atrevo a decir que en Marquetalia no hay Casa de la Cultura. Hay un Salón Cultural, donde se desarrollan también diferentes reuniones de carácter social, de tipo social. Entonces, carecemos de espacios. No tenemos un aula para música, que tenemos también Escuela de Música Municipal. Sí. O sea, que hay un artículo bueno para trabajar. Necesitamos más el apoyo de estas entidades para que nos ayudan a colaborar. No tenemos un artículo bueno para que nos ayuden a colaborar. Ay, hombre, porque barriga llena y corazón contento. Y el monito estará por ahí pensando que estoy aguantando, hombre. Que estoy pasado. Bendito sea mi Dios. Y yo con esos cien mil pesitos de la despulpadora que le dije a ese señor que está disquefosilizada. El señor viejito de este fue el que quedó fosilizado. Y yo con mis cien mil pesitos de aquí, a almorrar, voy a hacer que no se me aparezca el monocabulla. Pues él como es de chismosito, pues yo ya estaba averiguando o va a dar un... Vamos a ver, pues que me traigan algo que comer aquí, porque voy a quedar, mejor dicho, como hijo de sirvienta. Y ya está, barriga llena, corazón contento. Ay, ay, ay. ¡Buenas! Buenas, caballero. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Es que muéstrame a ver qué dibujo tan bonito este, y Ave María. Está muy bonita. Es como de una niña, ¿cierto? Sí, señor, de una niña, una joven. Una jovencita, qué bueno, permítame, le siento por aquí. ¿Cómo ha estado, pues? Muy bien, gracias a Dios. Yo sé, ¿qué me cuentan? Bien, está muy joven usted para estar en estas actividades y tan bonitas las que hace, esos dibujos. Muchas gracias. Ah, ¿desde qué edad estás platicando el arte del dibujo? Diseño, diseño gráfico. ¿Es diseño gráfico? Sí, señor. Sí, ¿desde qué edad? Desde muy niño me encaminé en el arte del diseño, porque pues, por mi familia. Sí. Pues mi tío y mi abuelo, mi mamá también. Sí, ah. Sí, señor. Entonces eso viene pues como de herencia, la vena familiar. De familia, sí, señor. Sí. ¿Y qué empezaste así dibujando? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues cuando estaba niño me gustaban mucho las caricaturas, eso que veía, los muñequitos. Entonces comencé que, lo que veía, intentar hacerlo. Pues desde ahí me fui guiando. Sí. En el arte del diseño, pues en sí. ¿Pero has estudiado algo o es autodidata? Sí, no, he estudiado en sí, no, señor. No. Lo que he logrado aprender, pues por mi propia cuenta. Es ser uno autodidata, porque es que eso también es valedero, muy valioso para aquellas personas que tienen la vocación innata. Y hay algo muy especial, usted de pronto le enseñase a otras personas, a niños, para que aprendan esto. Sí, claro, sí, señor. Le cuento, pues yo trabajo con la administración de Marquetalia Caldas, aquí en la alcaldía. Sí. Y doy clases de dibujo en la categoría infantil. Sí. Sí, señor. ¿Y cuántos niños tenés? Pues es una variedad de entre 30, 40, 50. Pues no todos los fines de semana vienen la misma cantidad de jóvenes y niños. Bueno, ¿cuál es como el sueño suyo? ¿El sueño mío? Sí, claro. Centrado en el dibujo. Sí. Pues qué le digo, me gustaría ser un gran autor de una pintura muy reconocida. Podemos ver que los grandes artistas son famosos por las grandes pinturas. Entonces, la idea mía es poder hacer una pintura que la gente, al verla, sepa qué es lo que uno como autor quiere dar a conocer. El artista, pero solamente utilizas así como el lápiz, carbolcillo, o también utilizas el óleo y pinturas. Sí, señor, las pinturas también. Sí, tengo murales hechos con vinilos, óleos y con pinturas. ¿Y en esos murales qué reflejas? ¿Qué reflejo? Pues en una escuela hice un paisaje. Entonces, podemos ver que hay que hacer algo como para infantil, porque es una escuela. Entonces, para que los niños logren ver como la felicidad, como lo bueno del arte del dibujo a través de los colores llamativos. Sí, señor. También estoy haciendo otro en un espacio de unas figuras, un rombo y un círculo, ahí estoy haciendo un ojo. Entonces, la idea es hacer el pueblo para que le demos una mirada hacia el futuro, fijarnos también en el pueblo. Qué bueno, encontrármelo en unos años y de pronto por ahí con obras colgadas. Sí, señor, esa es la idea. Sería muy bueno y me alegro de conocerlo, mijo. Siga pa'lante. Liso, muchas gracias. Bueno, sigáis dibujando y no le quito más tiempo, igual, mijo, permiso. Dios lo bendiga, lo mismo. Y Dios le pase. Dios lo bendiga, lo mismo. Dios lo bendiga, para que no me conozca, porque esto no lo descuadro yo. Este creerá que no lo reconozco, aunque esté agachado. ¡Pedro! ¡Mono! Qué malo, me senta, te vas a escuchar. No, 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 no. Mono, te voy a invitar. A invitar de platica de cuenta de otros. Oíste, usted conoce, es un señor que vende por allí despulpadoras. Hombre, mono, no, porque vos sabes que yo no he trabajado con ese cuento del café. Es que una despulpadora fosilizada le hiciste devolver un negocio con ese carril y te le ganaste cien mil. Mono, vos estás cometiendo el error más grande de la vida y vos con la experiencia que tenés. Mono, ¿dónde has visto vos una despulpadora fosilizada? Haceme el favor, devolvemelo cien. ¿Devolverlos? Mono, ¿y el almuerzo entonces cómo lo va a pagar, mono? No importa, devolvemelo cien. O llamo los que sabemos. No, pues para hacer recién me la dirección, yo voy y me les presento allá a homen, mono, me da. Tome a ver homen, mono, vea. Mono, ¿y entonces qué fue? Eso, pues para que aprendas. Mira a ver si de pronto tenés de dónde, descarado. No, benditos ya míos, aquí sí me tocó, a mí fue la más difícil. Para yo pagar esto, ¿qué voy a hacer? Me voy a disimular y voy a hacer que me estoy amarrando los zapatos y salgo soplado y aquí juego. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.